La actualidad nos lleva de la preocupación a la alegría. Hace unos meses el campeón del mundo, Tony Elías, hizo esta promesa a nuestro compañero Marc Martín. ¿Subes en bicicleta aquí? Bueno, no es fácil, esto es bastante duro creo. Valdrá la pena, valdrá la pena. Pero primero hay que ganarlo y ojalá si se ganara pues yo subiría encantado con vosotros. ¿Está hecho? ¿Hecho? Ese reto era subir en bici hasta Montserrat y a pesar de la dureza de la subida, Tony ha cumplido junto a él un gran aficionado a las motos, el campeón olímpico de ciclismo Samuel Sánchez y nuestros compañeros Ernest Riveras y Alex Cribille. Al final del camino, la ofrenda a la moreneta.